hola mis jardineros y jardineras como están bienvenidos nuevamente a nuestro canal para los que no me conocen mi nombre es marta y bienvenidos a nuestra comunidad jardinera antes de seguir con este vídeo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de nuestros vídeos también me pueden seguir por instagram como el jardín de marta y sin nada más que decirles comencemos bueno mis jardineros para el día de hoy les traigo esta hermosa preciosa rosa del desierto y les traigo dos métodos muy efectivos para poder tener nuestras plantas así tan florecidas y siempre me preguntan que cómo hago que mis plantas tengan tanta floración bueno son dos métodos muy efectivos que me han funcionado demasiado bien que es el agüita de arroz como lo pueden ver el agüita de arroz y la cáscara de los huevos los huevos los trituramos de esta manera y de esta manera es que le vamos a echar a nuestras plantas para abonarlas es un abono orgánico entonces les quiero enseñar cómo cómo abonarlas con el agüita de arroz y la cáscara de huevos cómo vamos a abonar nuestra planta de esta manera cogemos de esta manera le removemos la tierra le echamos el agüita de arroz le echamos también su cascara de huevo para que removemos la tierra para que ellas se sientan como cuando uno las apoda esto es lo mismo si la plantica no necesita uno apodarla por el momento esto es una estimulación que a ella les encanta que uno le remueva de esta manera la la tierrita ellas se sienten muy muy queridas sienten que uno las está queriendo muchísimo bueno qué hacemos le echamos la cascara de huevo de esta manera bien bien esparcidita por todos los lados y luego cogemos y hacemos esta misma operación para que quede revueltica también la la cascarita de huevo saben que también les he hecho la las cascaritas de papa mira por acá encontré una cascaritas de papa las cascaritas de la zanahoria todas esas cositas así orgánicas entonces bueno esto es algo muy muy efectivo para nuestras plantas yo de lo que hace que la estoy usando he visto mucha mucha mejoría en mis en mis floraciones bueno y la agüita de arroz la cogemos y la revolvemos porque ella es espesita y entonces se asienta que hacemos poquita así no es que le vamos a echar toda esta cantidad una sola de acá nos da para varias entonces que hacemos le vamos a echar rociadita esta agüita poquita porque como saben que todo en exceso que todo en exceso es es dañino entonces mira así abonamos nuestras plantas sin necesidad sin necesidad de comprar abonos de otra clase de otra clase acá tengo un esta agüita de arroz se la podemos aplicar cada 8 días a nuestras plantas y la cascarita de huevo y las cascaritas de huevo cada 20 días eso hago yo cada 20 días cojo y les hago la porque la tierrita siempre se va como asentando y se va empalmando entonces esta esta movidita así las estimula mucho a ellas y empiezan a crecer y a ponerse muy bonitas y empiezan a salir esas flores hermosas y vea como tenemos esta rosa del desierto parece un bonsai parece un bonsai ya esta bien adornadita con sus tallos cortos sus flores mejor dicho espectaculares este gajito no lo apodé porque estaba con muchas flores y ahí se lo dejé y siguió floreciendo entonces ya para el próximo para la próxima menguante vamos a apodar este gajito para que nos quede así tipo bonsai se ve hermosa y divina en esta forma que tiene bueno mis jardineros ahí les dejé la inquietud de que me preguntaban que quiera lo que les echaba mis plantas ahí les dejo para que aprendan y les echen a sus planticas para que les den esta floración así tan hermosa bueno mis jardineros que dios me los bendiga los quiero muchísimo a todos aquellas personitas que no se han suscrito a mi canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que dios me los bendiga chao